Antes de decir algo, definitivamente el Ministerio de Alabanza es importante, pero no jamás va a suplantar el Ministerio de la Palabra, que es central. No sé si a veces pienso que el Ministerio de Alabanza, según se entiende hoy, se habla del Ministerio de Alabanza hoy, es algo un poquito más cultural de hoy, que no existía en la Iglesia Primera. Yo leí otro día un testimonio de un incrédulo ateo, que dijo, habló de una iglesia, no sé dónde, en Estados Unidos, donde él estaba escribiendo como un blog, que soy ateo, no creo en Dios, pero un amigo me invitó a su iglesia, y de verdad me gustó. Y voy a volver, porque la gente era muy amable, y la música muy profesional, y fantástica. ¡Wow! Hermano, no es correcto. Definitivamente no hay un énfasis en la verdad. Y la manera y el camino correcto para poder tener un corazón de adorador, de un adorador genuino. Me parece, hablando de los atributos de Dios y de lo importante que es, recuerda el Apocalipsis 5, el final, donde en la adoración celestial se dice, al que está sendado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y eso me parece que no está resonando en las mentes y en los corazones de la iglesia hoy. Nuestra capacidad de adorar a Dios de una manera que le agrada, depende de nuestro conocimiento de las Escrituras. Una persona puede predicar herejía. Es muy peligroso. Una persona puede orar herejía. Y una persona puede cantar herejía. Entonces, para evitar este pecado tan grave, necesitamos conocimiento de Dios a través de lo que está escrito. Todo depende de la predicación, la enseñanza de la Palabra de Dios. Y a la persona que toma el micrófono en algún momento del servicio de adoración. ¿Cuánta responsabilidad tiene aquel que está dando cualquier cosa, pero que toma un momento para hablar en la congregación? Porque si, al parecer, existe una ignorancia de la importancia de esto y muchas veces la intención es precisamente motivar, como por ejemplo lo que hace un líder de música, que entre canción y canción vamos a ponernos de pie, vamos a unir nuestras manos, vamos, 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 vamos. Dile al de él que está a tu lado, cierra tus ojos. El que dirige la música debe ser quizás el mejor teólogo en la iglesia. Porque él va a dirigir al pueblo de Dios, a adorar a Dios. Simplemente no hay reverencia en el día de hoy. Pero no puedes tener reverencia si no tienes la proclamación de la Palabra de Dios. Me da la impresión que por el hecho de tratarse de un arte, la música, y al momento nosotros como humanos recibimos halagos cuando uno hace muy buen arte, el músico se encuentra en una posición muy peligrosa. Su corazón corre mucho peligro porque es muy susceptible a las críticas, pero también a los halagos. Sí. Hermano, nunca debemos usar medios carnales para atraer a hombres carnales. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las Escrituras, y no solamente predicar las Escrituras. Según Colosenses capítulo 3, 16, 17, no solamente predicamos las Escrituras, debemos cantar las Escrituras. Y nuestra, una predica tiene que ser bíblica o es herejía. Música, la letra, tiene que ser bíblica o es herejía. No podemos simplemente cantar porque mueve las emociones. Tenemos que predicar porque edifica la mente, porque nos instruye, porque nos santifica. No, mira, si un incrédulo puede entrar en la iglesia y divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hay problemas, hermano. Y todos hablando de la presencia de Dios y los incrédulos están allí felices. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. La iglesia contemporánea más que nunca necesita discernimiento. Poder de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Segunda Timoteo 3.1 dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o peligrosos, o también pudiera traducirse eso como salvajes. ¿Y qué va a acontecer en esos días? El versículo 13, si bajan su vista, dice que hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En el capítulo 4 de esta misma epístola, Pablo dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Como nunca estamos observando esta condición en la iglesia en general. En contraste a esa condición, Pablo escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, versículos 21 y 22, donde leemos esta exhortación del apóstol. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Ese es un llamado al discernimiento. Este es un llamado a distinguir entre lo falso y lo verdadero. En el texto que acabamos de leer, Pablo nos exhorta a examinar todo cuidadosamente, evaluar. Y una vez más descubrimos aquello que es bueno, y una vez que lo descubrimos, nos aferramos a eso y desechamos todo aquello que no sirve, aquello que es malo. El apóstol Juan, en su primera epístola, dice en el capítulo 4, versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Tanto Pablo como Juan nos están hablando de uno de los elementos esenciales de la vida cristiana, que es el discernimiento espiritual. Trágicamente, la Iglesia evangélica hoy no sabe distinguir, tiene una credulidad pronunciada, cree cualquier cosa, acepta cualquier práctica, es incapaz de discernir. La Iglesia parece incapaz de distinguir entre aquello que es verdad bíblica y la Iglesia de la Iglesia. Gracias.